Bueno, esta historia empezó en el 2009 cuando tomamos la decisión de dejar lo que hacíamos porque no estábamos muy conformes con cómo era nuestra vida y siempre decimos que uno tiene una sola vida y hay que tratar de vivirla de la mejor manera posible y tomamos la decisión, bueno, de cambiar, de dejar todo y de ir a cumplir un sueño que era recorrer el mundo y conocerlo a través de su gente. Decimos a través de su gente porque nos gusta viajar en transporte público y a dedo, alojarnos en casa de familia, en lugares como albergues, como acá, como el rincón que nos reciben y bueno, y así poder conocer y charlar con la gente desde otro lugar, ¿no? Desde el contacto cotidiano. Y en el mayo del 2010 decidimos salir, nos fuimos para Holanda, después Polonia, los países bálticos, atravesamos Rusia en el transiberiano, cruzamos a Mongolia, China, parte del sudeste asiático, Sri Lanka, India, Estambul y ahí decidimos volver a Buenos Aires, perdón, sí, a Buenos Aires, que es donde vivíamos, pero de otra manera, cruzamos a Venezuela y viajamos a dedo desde Venezuela a la Argentina. ¿Qué hacías antes? Yo, bueno, trabajaba en una editorial como editora en el área de ciencias sociales y además era periodista, pero bueno, no ejercía en ese momento y Dino era ingeniero en sistemas, digo que era porque él ahora es mago, él es el que, un poco el mentor de magia en el camino en el sentido de que él es el mago, él es el que lleva magia a todos los rincones del mundo y bueno, la magia al principio nos servía como una herramienta de financiamiento porque cambiábamos noches de hotel por shows de magia y pasábamos la gorra, pero después se transformó en una herramienta de conexión con la gente, ¿no? porque nos dimos cuenta que a la magia todos lo disfrutaban de la misma manera, desde el chino, el indio, como universal. Este está ahí él, que le gusta también hablar en cámara. Se incorporó. Y se incorporó él, a fines del 2013 nació él, que ahora en diciembre va a cumplir un año y bueno, ahora es la nueva parte de Magia en el camino de a tres, ¿no? Pero bueno, te decía, la magia al principio cuando era solo una herramienta de financiamiento, nosotros con la gente que nos alojábamos en las casas, nos dábamos cuenta que cuando llegábamos le hacíamos un juego de magia, ya el clima era distinto, había como más feeling, más alegría, más sonrisa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no llevar la magia a todas partes del mundo? Y así fue que nació nuestro proyecto con la parte educativa y mágica, que la parte educativa lo que consiste es en mostrar imágenes de otras culturas del mundo para darle a conocer a los chicos y grandes que a lo mejor no tienen acceso a conocer otras partes del mundo. Bueno, de cómo se vive allí, de que a veces no es tan diferente como uno se lo imagina o si bien es diferente son solo diferencias culturales, ¿no? Costumbres. Que después todos somos iguales como seres humanos y... Bueno, él quiere seguir hablando en cámara. Bueno, que nada, que lo más importante es eso, es por un lado darnos cuenta que somos todos iguales, que las diferencias son culturales, no hay ni mejores ni peores, sino que son diferentes. Darnos cuenta que los sueños se pueden cumplir, aunque a veces cuesten un poco más, aunque a veces parezcan totalmente alejados. Nosotros cuando empezamos con esto no nos imaginábamos nunca ni tener un proyecto educativo mágico que fue declarado de interés educativo y cultural por los ministerios de la Nación. Ni nos imaginábamos tener un libro que se llama Magia es viajar. ¿Lo presentaron ayer? Lo presentamos ayer en Villa General Belgrano, lo presentamos la semana pasada en Villa María y ahora el miércoles que viene lo presentamos en la ciudad de Córdoba a las 19 horas. Bueno, en nuestro blog que es magianelcamino.com.ar pueden encontrar la información y si no, en nuestro Facebook que es Magia en el Camino se pueden sumar con un me gusta a la página y estar al tanto de todas las presentaciones y todo lo que vamos haciendo. ¿Cómo sigue el proyecto ahora con Taya? Bueno, es medio complicado la idea de seguirlo, pero a otro ritmo estamos aprendiendo a viajar con él. Él es muy simpático, es muy liero también. Y bueno, nada, de a poquito acostumbrarnos a sus tiempos que obviamente después de estar acostumbrados a viajar tanto tiempo solos porque bueno, antes del 2010 cuando arrancó esto como Magia en el Camino ya viajábamos nosotros por nuestra cuenta pero siempre eran vacaciones, eran nuestros 15, 20 días de vacaciones hasta que bueno, decidimos hacer del viaje un poco otra forma de vida y ahora bueno, lo estamos incorporando a él a otros ritmos él tiene sus horarios, a otra hora quiere comer y hace un escándalo si no está la comida lista y bueno, de a poquito se va sumando. ¿Están felices con la decisión que tomaron en el 2010? Sí, estamos muy felices, no volveríamos atrás obviamente que no todo es color de rosas uno todo es otra rutina, otro trabajo, otras cosas pero bueno, lo preferimos, ¿no? Es una elección y estamos contentos con eso.